Y varias instituciones participarán en un diagnóstico epidemiológico que se realizará en comunidades más lejanas del país. Con esto se pretende determinar las necesidades básicas en el tema salud. El vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, dio a conocer que tras una reunión realizada con el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Alvarado, se acordó realizar un diagnóstico epidemiológico en las aldeas más lejanas del país, iniciando en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, debido a que son los lugares donde se presenta mayor índice de desnutrición. Según el vicemandatario, las instituciones que integrarán el equipo de trabajo para realizar el diagnóstico serán el Ministerio de Salud, CESAN y la Universidad de San Carlos. El objetivo de este proyecto es identificar cuáles son los medicamentos que más se necesitan en cada departamento y tener un registro de los problemas que enfrenta Guatemala en el área de salud. Por medio del estudio, se determinarán cuáles son las enfermedades más comunes en cada región y las mayores causas de mortalidad en cada municipio.